Oh, 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 y no pasa nada, tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a hacer nada. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice, si lo pillo por el área dice, si lo pillo por el área dice, el jefe de la tribu.